Hola a todos y aquí Damiro y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que Suscriptowers Ya sabéis que si os suscribís ahora mismo recibís inmediatamente 100 años de buena suerte que en realidad son 99 años y 364 días, pero ¿quién los cuenta? ¿Quién los cuenta? Pues el que os cuenta las películas, como en este caso un servidor, humilde servidor Yo hoy quería hablaros de Insidious La Puerta Roja, que es la quinta entrega de una franquicia que ya está bastante desgastada, la verdad, las últimas entregas no me han interesado absolutamente nada y en este caso ¿hay alguna novedad? Pues pocas y las que hay, la verdad es que creo que no mejoran las propuestas que ya teníamos entonces me da muchísima pena porque esta saga empezó muy fuerte James Wan en su momento es que marcaba tendencias él de repente hizo show y todo el cine de terror se volvió violento y dijo, se acabó, voy a hacer ahora terror, que no tenga ni una gota de sangre como expediente Warren o Insidious y entonces todo el mundo empezaba a copiarle él marcaba lo que era la tendencia del cine de terror eso ya se ha perdido, ahora no está en la dirección de hecho el director es Patrick Wilson, que ahora comentaremos su labor detrás de la cámara pero la verdad es que ha sido bastante decepcionante y un poco aburrida, la verdad y una película de terror aburrida creo que es un pecado mortal pero os lo cuento bien, así que ¡comenzamos! vale, pues lo primero que quería deciros es que detrás de las cámaras tenemos a un debutante Patrick Wilson, que es el protagonista de toda la saga pues en este caso se ha puesto detrás de la cámara a dirigir y a dirigirse a sí mismo ¿y qué tal lo ha hecho? pues hemos tenido debuts mejores, la verdad y más prometedores entonces es curioso porque hay una analogía con algo que ocurre en la película y es que hay un determinado momento en el que su hijo Dalton va a la universidad y entonces está haciendo artes y tiene una profesora que resulta que está analizando los trabajos de los alumnos entonces hay uno que ha dibujado un cuadro súper bien y ahí le dice, parece una fotografía y él, muchas gracias y le dice, no, es que no es un piropo de hecho cualquier persona puede aprender la técnica y ser un mediocre entonces como que le expulsa de la clase y es que me ha recordado lo que es la propia película es una película que técnicamente está muy bien pero no sale de dentro, no tiene alma entonces, claro, el tema de la fotografía y el dibujo es muy curioso porque en el momento en el que apareció la fotografía el dibujo hiperrealista ya perdió sentido entonces por eso yo no estoy muy a favor del dibujo hiperrealista yo dibujo, dibujo de nivel medio por así decirlo no soy la leche pero tampoco lo hago mal y es verdad que siempre he oído un poco del hiperrealismo porque realmente si necesitas algo que se parezca a la realidad ya tienes la fotografía entonces creo que el dibujo es una expresión artística que te puede ofrecer otras cosas y transmitir una serie de emociones en ese caso estoy de acuerdo con la profesora y con el director que curiosamente ha caído en el mismo pecadillo y luego, claro, me da pena que la saga acabe así en unos niveles tan bajos porque Insidius en su momento a mí me marcó yo lo pasé muy mal porque conectó muy bien con mis miedos y de hecho, es que el primer plano de Insidius que es entrando en el pasillo de esa casa y termina con una vieja vestida de negro que parece una bruja es que yo tenía pesadillas con esa mujer ya desde niño yo soñaba con esa mujer con esa presencia en la ventana entonces fue verlo y resultó aterrador no pegué ojo en toda la noche sudando, tapado con las sábanas como si eso al final te pudiese hacer algo porque viene alguien a atacarte tú te tapas con las sábanas y que son antibalas caerillas de todas formas pero bueno, es como tú sistema de protección y luego, esa película conecta muy bien con los miedos no solo con los míos sino que vi una entrevista una vez de un hombre que dijo que él había tenido una experiencia con un ser que flipó con unos amigos en una fiesta y de repente le apareció un bicho con la cara roja y nadie más lo vio entonces él dijo ¿no habéis visto eso? no y cuando vio la película de Insidius y llegó la escena del demonio que aparece con la cara roja y dice ese es el que yo vi y quitó la película y no siguió viéndola y dices algo tiene en el estudio de los miedos o se han documentado muy bien y han cogido como elementos que se repiten en las pesadillas de mucha gente que conecta tienes ahí cierto terror que funciona muy bien con toda la gente que se mete debajo de la piel la segunda ya bajó bastante la tercera la cuarta y es que ha sido como en picado creo que me gustan en el orden de estreno la 1 la que más la 2 bastante menos la 3 bastante menos la 4 bastante bastante menos y la 5 bastante 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 menos así que creo que van picado y pues ahora ya el cierre definitivo porque tampoco hay mucho más que contar hago un camellito por ahí que me ha hecho gracia Lincey Roswein y dices bueno está bien pero es que realmente no aporta gran cosa es que la estás viendo y dices ¿para qué? es que no tiene clímax no hay un punto de tensión en ningún momento los sustos están programados los vas viendo a la lengua sabes cuándo va a aparecer qué y en qué momento porque hay una bajada de volumen y de repente ala venga fuera música y subimos decibelios es que son jumpers entonces me gusta mucho más el terror atmosférico que vayas creando una situación y que eso se vaya desarrollando con cierta inquietud el tramo final que dices pero a ver que esto tiene que ser la traca no no es la traca es de traca es decir ¿cómo se puede rodar un final unos últimos 15 minutos con tan poca gracia y con tan poca alma? entonces dices una película que tiene más o menos su presupuesto para hacer algo holgadamente bien pero es que no tiene alma precisamente lo que va vagando por toda la película son almas en pena y la propia película es un alma en pena además deambulando ¿cira una buena fotografía? sí pero es que ya la hemos visto en las anteriores películas entonces no me suma nada hay mogollón de flashbacks reciclados de las otras entonces una especie como de cierre homenaje despedida cogemos imágenes de aquí cogemos imágenes de allá pero le falta mucho carisma a los protagonistas porque encima Patrick Wilson me ha parecido secundario es su hijo de Alton el que lleva más o menos el peso de la historia y claro no tiene ningún tipo de carisma ni de presencia Patrick Wilson es mucho mejor actor y mucho más carismático entonces eso no se entrena o se tiene o no se tiene en este caso todo el tramo de la universidad con este chico su compañía de habitación es que no me interesa absolutamente nada es que estaba todo el rato mirándolo ahora diciendo bueno a ver si esto avanza o se acaba porque es que está siendo súper largo hora 47 también que dices y ni un solo susto ni uno interesante ha sido como bueno sí a ver si ahora va a haber Jampersker y ahí Jampersker y dices bueno pues a la gente que esto le haga gracia y grite y se asuste mucho yo ya estoy un poco saturado y tengo ya bastante callo entonces necesito que me propongan otra serie de cosas para mantener mi interés así que me ha parecido un cierre muy decepcionante quizás la peor de la saga la he visto con ganas la he visto con ilusión quería volver a recuperar alguna de esas cosas que vi en la primera película y en momentos de la segunda pero no ha habido manera así que me parece que es el punto y final de esta saga y si estrenan nuevas películas yo desde luego no creo que vaya a verlas así que no sé si vosotros habéis visto esta película o si no pero si la habéis visto y me queréis dejar cualquier comentario lo podéis hacer en la caja de abajo que os leeré a todos gustosamente y os responderé en cuanto tenga tiempo así que hasta aquí mi crítica de hoy espero que estéis muy bien y hasta pronto chicos ¡Gracias!